¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana ya con 35 minutos y se mantiene frío el ambiente a esta hora. Si apenas va a salir de casa, considérelo, abríguese bien que a esta hora la temperatura está oscilando entre 9 y 10 grados. El panorama en territorio nacional es bastante tranquilo si hablamos de precipitación. Se mantiene ausente para buena parte del país. Cuanto a lluvias, más bien se concentran en territorio tejano por el paso de un sistema frontal, de un sistema de baja presión. En el Golfo de México también algunas precipitaciones hacia el sureste, precisamente por humedad del golfo para las próximas horas, algo de lluvia. Pero vemos en el país que las precipitaciones son escasas o prácticamente nulas. De hecho, para el día de hoy, aquí en Ciudad de México, con un cielo totalmente soleado, la mínima entre 6 y 7 grados en algunos sectores. Aquí en Ciudad de México actualmente tenemos 9, llegamos a los 23, nada más como valor máximo, pero con cielo soleado y descartando por completo la posibilidad de lluvia. Esta noche escasa nubosidad y 14 es la temperatura para finalizar la jornada. En cuanto a los próximos días, es exactamente la misma historia, mínimas entre 6 y 8, máximas 23 a 24, cielo soleado. Hacia el Estado de México observamos también este panorama de cielo totalmente despejado. Las temperaturas entre 21 y 22. Sube mucho el día de hoy, frío por la mañana, templado por la tarde. Hacia Puebla, hoy con cielo soleado alcanzamos 22 grados. En el caso de Querétaro, 24 soleado, igual que Morelia, Cuernavaca, un poquito más elevado, 17 grados. Y miren nada más, estamos en la cuenta regresiva. Se ha pasado volando este mes de diciembre y faltan sólo 15 días para Navidad, para que llegue Santa Claus. Si algunos pequeñitos nos están viendo, pues hay que considerarlo, por supuesto, y portarse muy bien, porque estamos a sólo 15 días de que llegue Santa. Y mira, antes de finalizar esta sesión, precisamente se acerca, si ya tenemos todos los brindis, las fiestas, las cenas navideñas. Y es el momento perfecto para ir a Woolworth, por supuesto, y conocer la colección de ropa otoño-invierno 2022. Para bebés, jóvenes, hombres y mujeres, a todos nos esperan del sol el vestido, los jeans, el suéter, el outfit ideal para disfrutar de estos días tan especiales. Por ejemplo, yo escogí esta falda que está padrísima, que llevo puesto en este momento, y por supuesto, pues bueno, es de del sol. A mí me encantó en este color blanco de vinil, también hay en color negro y lo pueden encontrar en muchos colores para estas fechas. Woolworth cuenta con tres sucursales en Ciudad de México, frente al Metro Etiopía, y también en Mecontrobús Campeche y en Forum Buenavista. También los puede encontrar en Plaza Puerta Texcoco, Plaza Alameda Tizayuca, Explanada Pachuca, Plaza Bella Pachuca, Toluca Centro y Toluca Plaza Sendero. Así es que seguramente tiene una sucursal Woolworth cerca de ti, para por supuesto, armar sus outfits en estas fechas tan especiales. Continuamos. ¡Gracias!